Ya, ya. Ay, yo me iba a dar un chingadazo pensando que era Tadeo. Bueno, hola chavita. Allá llegaron los otros modelos. Mira, a él le corté el pelo ayer. Y a ella le pinté el pelo la semana pasada. A ese le hice un solecito, mira. Un solecito. Bueno, entonces vamos a empezar las clases de cocina. Allá, estúpida. Acá es el set. Tú tienes que ir ayer. Este pinche cabárgrafo pendejo. No, hazte para allá. Está bien, vamos a este. ¿Qué va a hacer este? El camarógrafo está bien imbécil. Esta receta le va a servir para los piojos. Mira, aquí hay una colada mía. A ver. No, no dejes que lo hagan reír. Deja a ver. No te rías. Está bien. Está bien. Y es mi tía muy atenta a lo que voy a decir. Está bien. Bueno. Esta receta es para los piojos. A ver, vamos a empezar. Deja, le paso la cámara carísima del camarógrafo este pendejo que tengo aquí. Vamos a empezar con una tomadita de leche. No tome callate, reto, porque estoy aquí. Te estoy tomando a ti. Y allí se ve todo. Chele, chele. Chele. Ya, ya, dale. Así, dale. Pásenle la cuchara a la... Silencio. Ah, pero le voy a presentar a mi modelo. A ver, pásale para acá. Ya, córrele. Ya, preséntala. ¿Cómo te va a extrañar la cámara? Este es el camarógrafo, está muy pendejo. Hazte para acá. A ver, está bien idiota acá, mira. Esta es la modelo. Este es el camarógrafo, está muy pendejo. La modelo se llama Lucy Estrada, está muy pendejo, guapísima ella. Aceite de oliva, un... A ver, ya. La cerveza es para la modelo. Una tomadita de... Una tomadita de leche. Qué aproponente, guapita. Me ponen una cerveza... No, no le digan más porque no nos están pagando con los días. Cuídense. Ahí está ya. Eso es para dos cabelleras, muchachas. Miren, aquí les voy a presentar a mi otra modelo. No, no se ven metiche. Una cabellera. A esta niña le puse la cebolla en el pelo, miren. Y me andas a la... A ver, se veía la cabellera en el pelo. Miren, dale una vueltecita. Les creció el pelo, miren. Con esta receta de cebolla, tómala, estúpida. Te estoy grabando. Miren. Te están viendo. Ahí está. Me están haciendo unas trenzas. Un poquito de cerveza. Más cerveza. Más cerveza. No me tomen la barba, estúpida. Ni estás ni saliendo. Mirad, tienen entradas. ¿Cuál se lo está viendo? Tres. Son estos tres para el cebolla. Toma la licuadora, vamos. Desde aquí ya está. Ay, no. Aquí está bien limpia. No, estoy grabando. Sacándote los mocos. Un saludo para mi comadre La Coyota A ver A ver Ahora va el procedimiento Luego en la mañana Que traiciono Vamos a ver Rafael Flores Está viendo el video Hola primo El sábado vamos a ir a la fiesta Así que gracias De maquillaje gracias No, no empiecen Tareo, te voy a dar un golpe Dame una piñera No, no, una grande Oye Aquí no venden pollo De cual tía De pizza o de no Ay no tía Marcale el de la pizza galita Este remedio es para los piojos Cualquier duda Marquete al 01800 01800 Marca llorarás Mi prima usa chapu de bergamota Pero no le traje el pelo Ay no Ya se te metió en los piojos Ya se te metió en los piojos Salúdale a las de Monterrey Ay no, es que me la puse a la mitad Ay no, no se la puse Ay no, no se la puse Porque tengo una cordera tan corta Ay no, mandé Ya te mandó saludos Rafael Flores Salúdalos Hola mi amor Chavita ya se está vomitando Sí, lo pego No, y esto que en la cebolla no está tan Y cosas ahí Ay no, me huele a la mamá Ay no, me huele a la mamá Bueno, si por lo tengamos Porque ya me la saqué Lo vas a compartir en un mucho Con un hotel porque No, no Ha usado para mis amigos Las reguetoneras La prima de mi amiga De mi prima de encima ¿Cuál se llama? De sube Ah, para la marita ¿Para quién? No, jamás. Pero la belleza cuesta. No, jamás. Ahí va, igual es malo. Hola, puro cámaro. Ceci Rodríguez lo está viendo. Hola Ceci, ¿cómo estás hija? Ya le han ofrecido competencias a Mayra y a Nita, mira. Tomada de hija. Aquí tenemos a su prima, mira. Saluda. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ceci Rodríguez. Ceci Rodríguez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dame un bolto. ¿Nada para la banda? ¿Qué es? ¿Sabe? Es que es en Messenger. Ay, es que en la foto está un gordito de rojo. Tú dile, papito, para no guste, mi amor. Ay, ya, tápala, que huele bien harto a cebolla. Ay, mamá, ven. Pero se andan echando champú de bergamota. Exacto. De chichicamarga o pendejo tengo, mira. Ni un mensajiti. ¿Quién? Pues es que es el mismo. A ver, déjame ver quién es. ¿Por qué? Ay, mamá, ven a hacer, ven a hacer. Ay, es Hugo. Hola, un vitro. Ay, atrevido. Ay, foto, caro. Ya se están van corriendo. Y él dice, tú quieres ser gordito de rojo. Mira, muy tapado de arriba y de acá del lado, no, mira. Efraín Pinero está viendo el video. Efraín Pinero. Esa es de Chile. Ah, pues está bien. Saluda. Al de Chile. Un saludo a Efraín Pinero. Por favor, tú eres el que tienes que dar los saludos. Ay, ya. Te contrarié. Y ni me va a pagar nada. No, pues ya le pagué esos dos albañiles de ellos de trabajo. Ay, habladora. Fernando Alec. Saludos a Fernando. Saludos a Fernando. Alec. ¿Dónde sigues tú? Mire lo que estás. Si tú le marcaste una vez. No está, pero ya huele bien. ¿Dónde está? La Lucía vomitó toda la cebolla. Ah. ¿Dónde está? Sí. O sea, pa' la... No. Te he abortado. No. Yo ya quiero un abuelo. Yo ya quiero un abuelo. Ah. ah fernanda y estamos grabando mira fue la receta del día de hoy de mujer ya lo finalizó saludos a todos besos bye